Si yo no hubiera asistido a ese evento, no hubiera tenido mi libertad financiera que hoy tengo hoy en día, jamás hubiera conocido, si no hubiera sido por un evento, no hubiera conectado con ninguno de ustedes que están aquí el día de hoy. ¿Por qué y cómo es el poder de tener estas conexiones en nuestros eventos? Yo creo que hay un montón de historias, Christian, que podría contar en este momento, pero la que me cambió mi vida por completo fue mi hermano invirtiendo en 10 entradas para un evento. Fue la primera vez que yo conocí a mi mentor, a Patrick. Esto te estoy hablando que fue enero del 2018. Mi hermano y mi cuñada compran 10 entradas para este evento. ¿Necesitaban 10 entradas? No lo creo. ¿Querían 10 entradas? Tampoco lo creo. Pero vieron la oportunidad de bendecir a alguien con la información que ellos les estaba ayudando en ese momento. Y una de esas entradas, quiero decirle a todos ustedes, una de esas entradas, una de esos 10 tickets, ya fui yo. Era esa persona, ¿no? No tenía nada en que caerme muerto, no tenía absolutamente nada bueno en mi vida pasando. Estaba en un proceso, hace 5 años estaba en un proceso de, acabo de tener una relación súper tañina y súper mediocre. Cuando me sucede eso, literalmente entro a esta invitación por parte de mi hermano. Manejábamos de noche porque no había dinero para el vuelo, no había dinero para el hotel. Me recuerdo que esas 10 personas, 8 nos quedábamos en un cuarto de hotel. 8 personas nos quedábamos en un cuarto de hotel compartiéndonos dos camas. Yo acababa de tener un accidente en moto, por lo tanto no dormí en el piso, dormí en la cama. Este, y recuerdo que 4 toallas en el mismo hotel no fueron suficientes. Y ya saben, ¿no? O sea, aquellas personas que han pasado por esas situaciones, a veces crees que ir a eventos, todos vamos en diferentes situaciones. Hoy en día, gracias a Dios, puedo llegar a un hotel. Estoy solo en el hotel, en el cuarto de hotel. Entonces, completamente diferente. Pero, ¿de qué manera me cambió? Cristian, respondiendo a tu pregunta, es que jamás se me va a olvidar ese momento donde llegué por primera vez a un evento como este. Conozco a mi mentor y gracias a ese evento, gracias a que mi hermano y mi cuñado invirtieron en esos 10 tickets, yo fui producto de uno. De los cuales les puedo decir que hoy en día eso fue lo que me llevó ya la libertad financiera. Si yo no hubiera asistido a ese evento, no hubiera tenido mi libertad financiera que hoy tengo hoy en día, jamás se hubiera conocido, si no hubiera sido por un evento, no hubiera conectado con ninguno de ustedes que están aquí el día de hoy. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene historia, pero súper importante que tomen en cuenta este evento de charlo, porque yo creo que dicen que le puede transformar la vida, le puede transformar la vida más que a una persona. Hay demasiadas historias, hay demasiados testimonios con diferentes tipos de personas que se encuentran hoy en día, pero yo creo que podemos tener muchísima ventaja. Pero, historia larga, corta, soy producto de alguien que invirtió en 10 entradas. Soy producto de que mi hermano y mi cuñada pensaran en la oveja negra de la familia y dieran algo de esperanza en mí para poder no solamente cambiar como persona, sino transformar por completo mi mentalidad y dar un giro de 360 grados, que hoy en día estamos impactando a demasiadas personas en cada escenario que pasamos y obviamente con la vida de Dios eso está sucediendo. Oye, Cristian, otra pregunta. Ya. Tú y Osvaldo se conocieron en un evento, ¿no? Bueno, sabes que eso es interesante, porque yo estaba haciendo un podcast y ahí es donde uno estaba haciendo un podcast y creo que él me vio en un podcast y yo creo que mandamos un mensaje, creo que yo vi que era el único hispano en Baltimore que estaba, oh, ya me acuerdo, era un video en Facebook que él tenía, estaba mercadeando una de sus propiedades con una modelo y estaba mercadeando sus apartamentos y dije, wow, o sea, hay hispanos que tienen propiedades en Baltimore y comencé a mandarle un mensaje y me vi en Facebook y pues de ahí nos encontramos y ahí salió. Pero sale de las conexiones, o sea, es una persona. Si yo no hubiera reunido con Osvaldo y él no hubiera querido reunirme con mí, la cancha no hubiera existido. Entonces, es muy importante las conexiones que creamos. Pero para comentarte, ejemplo, yo conozco a Matías por Erika Basurto. Porque conocemos a Matías por Erika, te conocemos a ti, Ángel, por Erika Basurto. Conocemos a Josuet y a Guillermo por los eventos presenciales que ellos han venido. Julio, de la misma manera. Josuet, tú que has ido a tantos eventos de la asociación y la cancha. Coméntales un poquito mientras que nos esperan nuestros invitados. Claro que sí, bueno, la verdad es que no solo que fueron algunos eventos, sino que fueron todos. Tuve la suerte de ir al primer evento que hizo la cancha. Pues de ahí no fallamos nunca más a un evento. Y no, definitivamente, las conexiones que hemos hecho ahí. Primero, el hecho de ser un speaker hoy en día, acompañando a todos los demás colegas aquí en la cancha. Pero también hemos hecho negocios. Eso es bien importante. Es decir, nuestras conexiones no solamente fueron para estar aquí como speakers hoy, sino que hemos hecho genuinamente negocios con otra gente que ha estado en varios eventos. Y que, por ejemplo, jamás me imaginaba que yo hubiera ido a invertir en una propiedad, o en dos hoy en día propiedades multifamily en el estado de Maryland, porque ni siquiera lo conocía, ni siquiera había estado nunca ahí. Pero, por supuesto, gracias a las conexiones, pues uno puede tener un socio local que trae buenos números, buenas propiedades y que hoy en día, pues, maneja un par de propiedades multifamily que tenemos en un estado que está completamente alejado de donde yo vivo. Así es que suceden ese tipo de cosas que son espectaculares. ¿Ya estás invirtiendo en Maryland, Joshua? Sí, sí, sí. De hecho, tenemos dos multifamily pequeñitos allá de venta. ¡Guau, qué importante! Uno de ellos está en Parkville y el otro en... Mira, yo vivo en Parkville, hermano. Sí, 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 por supuesto. Les queda más cerca a ustedes que a mí. Y eso es increíble. Eso es porque, como mencionaba Joseph, el va a los eventos. Imagínate, ¿conoces la propiedad? O no, sí, creo que fuimos una vez con los ministros, ¿verdad? Tienes razón, tienes razón. Fuimos contigo, pero claro, yo ya tenía la propiedad creo que seis meses y si no la había conocido, entonces sería que fuimos contigo. Bueno, bueno, yo me gasto y la conociste, ¿sabes? Correcto. No, y ya están esperando nuestros guests, nuestros invitados, para poder hablar un poquito sobre cómo eventos les han impactado a ellos en su crecimiento como inversionistas. Así que antes de traer a Liliana Ruiz, me gustaría decirte, si tú tienes un interés de ir al evento, ¿ok? Solo tienes que poner ahí en los comentarios Masterclass y se van a contactar contigo, automáticamente tendrás el link, ¿ok? El link para que te registres al evento. Estamos siendo fácil para ti. Otra cosa también, quieres ser miembro, tienes curiosidad, ¿qué es ser un miembro? Pon membresía en los comentarios y automáticamente recibirás información. Así que coméntalo ahí si te interesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!